Se han finalizado las remodelaciones de los baños y vestuarios del sector de mantenimiento en herrería. Esos eran unos baños que se usaban hace muchos años atrás, eran baños y vestuarios y que el paso del tiempo los había deteriorado en gran medida, entonces se habían abandonado, estaban usados como un depósito de material en desuso. Y bueno, era un planteo tanto desde el sector para poder necesitar, mejor dicho, para poder disponer de ese lugar porque las tareas normales de mantenimiento por ahí implica que la gente necesite después de su tarea normal ducharse. Entonces se hizo un contrato de locación, se contrataron los albañiles, se invirtió en ese contrato a principio de año unos 190.000 pesos aproximadamente y se compraron todo lo que es interior. Se hicieron todas las cañerías nuevas de agua caliente y agua fría y los box para los lugares del baño que se hizo del mismo material que ahora estamos aplicando en todos los baños de la universidad que se ha cambiado, antes era de mampostería tradicionalmente y ahora es todo de aluminio con materiales plásticos que permiten una higiene eficiente y por otro lado duran en el tiempo y son muy fáciles después también de cambiar.